Y porque somos y seguiremos siendo Pana, la imponente de Oaxaca Ahí está su temita mi copa Armando Y para todos los BTHs Hasta el barrio Trinidad de las Cuentas, oiga Y esta va pa' que levante la polvadera mi gente ¡Vamos! Y esta va pa' que levante la polvadera mi gente ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Eh!